Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos quien se esconde detrás de dientes en la nueva temporada de quien es la máscara y si es tu primera vez en el canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos, ahora si comencemos quien es la máscara el misterioso y cautivante reality show que ha mantenido la audiencia en vilo está a punto de revelar sus secretos en su esperada nueva temporada la competencia que ha generado especulaciones y teorías entre el público está de regreso y su estreno promete emocionar y entretener a espectadores de todas las edades este domingo 15 de octubre a las 8 y media de la noche por las estrellas finalmente se desvelará el misterio detrás de quien es la máscara la audiencia podrá disfrutar de este emocionante programa que ha sido todo un éxito en temporadas anteriores la espera para descubrir la identidad detrás de cada personaje ha sido emocionante y llena de especulaciones que el estreno de la nueva temporada no decepcionará a los fanáticos del programa y desde hace unos días que fueron lanzados los personajes de esta nueva temporada el público ya ha lanzado sus apuestas para acertar quien se esconde detrás de esos personajes y ahora tocó el turno de dientes dientes nació en la ciudad de méxico su pasión es la música electrónica y ha asistido a varios festivales es perfeccionista con buen sentido del humor y uno de sus defectos es señalar si tu dentadura es natural o si son carillas en redes sociales el público asegura que detrás de dientes se esconde Daniel Bautista mejor conocido como Mr. Pig él es hermano del cantante Mario Bautista y en la actualidad se ha convertido en uno de los mejores DJs del mundo es uno de los pocos mexicanos que han conquistado la escena internacional participando en los festivales de música de Tomorrowland en Bélgica y Medusa en España no te pierdas el gran estreno de que eres la máscara este domingo 15 de octubre a las 8 y media de la noche y descubres que Mr. Pig se encuentra detrás de dientes y a ti ¿qué te parece todo esto? deja tu respuesta en los comentarios y recuerda si quieres recibir un saludo en el próximo video no olvides de pedirlo en los comentarios hasta la próxima bye bye